Si el fuego tiene ya su aguacón Voy siendo gran emoción Voy a cantarle a mi tierra A esa famosa región Llamada Perla Sureña Su mujer es un primor Radiante como una estrella Y por su elegante andar La admiran en tu mente Si el fuego yo a ti te llevo Tendido en mi corazón Y por eso como orgullo Te doy esa inspiración Óyelo bien mi hermano Si el fuego tiene su aguacón Víctor Lai y Marilasea Ya tienen su aguacón Óyelo bien mi hermano Si el fuego tiene su aguacón Jolga con sus tamaritos También baila guaguacón Óyelo bien mi hermano Si el fuego tiene su aguacón La tierra de la brindé También baila guaguacón Óyelo bien mi hermano Si el fuego tiene su aguacón Para ese fuego Me voy a amarachar Mundo Para ese fuego Me voy a amarachar Mundo Para ese fuego Me voy a amarachar Para ese fuego Me voy a amarachar Mundo Mundo Tendido en mi corazón Si el fuego tiene su aguacón Música Música Ya tú lo ves, mi hermano, siempre lo tienes que aguantar. Música Ya tú lo ves, mi hermano, siempre lo tienes que aguantar. Música Ya tú lo ves, mi hermano, siempre lo tienes que aguantar. Música 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 Música